Brevemente quiero hablarles sobre la pasión con la cual nosotros debemos de adorar a Dios. ¿Qué es adoración? Es la pregunta. Bien, yo te voy a decir bien rápido y fácil qué es adoración. Adoración es tú. Tú tienes que ser una adoración para Dios. Entonces, ¿qué es adoración? Tu vida, tus actividades, lo que tú haces, tu profesión, donde te mueves, tendría que ser una adoración. Si acaso no lo está haciendo, tú tienes la misericordia de Dios para comenzar a hacerlo a partir de hoy. ¿Cuántos van a hacerse una introspección para revisar si están siendo adoradores? Pero el Señor nos creó adoradores a nosotros. Si nosotros no adoramos al que nos creó, vamos a adorar otra cosa, hermano. Nos vamos a adorar nosotros mismos. Vamos a adorar la creación. Y no al creador. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. A nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estaba recordando una canción por ahí que tanto me ministra a mí que dice... Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Miren qué gran poema. Y el Señor está hablando constantemente que si yo soy un adorador, es mi vida la que tiene que ser entregada a Él. Hay una canción en esos tiempos que decía así. Ahora sí se acuerdan los de los ochenta, ¿se acuerdan? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Esa es de los noventa o ochenta? Ochenta y algo, noventa. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, hasta la mano, presidente de la nación. Pastor, váyase de ahí. No, no estoy diciendo nada malo, hermanos. Es una pregunta. Usted tiene que contestarse, le dicen, nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Usted diga, yo quiero ser un adorador. Ah, 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 ah. ¿Ya? ¿Ven usted? Entonces era mi manera de predicarle a los jóvenes, manera de transmitir. Pero un punto importante para ser adorador, hay que saber que es entregarse, es inclinarse con devoción, servir el estilo de vida contra todo obstáculo, venir, salir de su casa, aunque no tenga ganas, para venir y servir, congregarse, obedecer, reverenciar, dar honor, alabar, punto uno en la pantalla, miren lo que dice ahí, adoremos a Dios dando gracias en estilo de vida, cuantos ingratos hay en el planeta tierra en este momento, cuantas personas que solo buscan lo suyo, cuantas personas que ya cubrieron la cuota y siguen trabajando más y se olvidan de Dios, cuantas personas van para allá corriendo por todos lados y tú los detienes y les dices, ¿para dónde vas? a saber, pero yo voy corriendo, nadie sabe para dónde va, porque se han olvidado de que lo más importante es lo más importante es Dios y lo más importante es congregarse, venir, alabar, fuimos creados para alabar, para adorar, para darle gracias en toda actitud, no importa que estemos enfermos, yo conozco aquí, ustedes son ánimos, son gasolina para mí, mis hermanos enfermos, los que han perdido seres queridos y los veo fortalecidos en fe, como siguen agradeciendo a pesar, la abuelita perdiendo nietos y todo y ahí está, no se queja, confía en que Jesucristo va a levantar a sus seres queridos que han perdido de la tumba, ¿verdad hermana? lo mismo, ¿verdad hermanita? su hijo, que tanto amamos, que estaba entre nosotros y así es, tú tienes que ser agradecido en todo tiempo, en todo momento, Pablo escribe al pastor Timoteo, le dice, en los posteros días habrá gente ingrata, ingrata, ten cuidado con ellos, solo se van a ocupar de sus cosas, no tendrán tiempo para Dios han escuchado ustedes, cuando alguien le hacen un favor, han visto que las personas en vez de decir gracias no dicen nada, solo se quedan, reciben lo que le está dando, ¿qué? han escuchado tanta gente que no dice gracias gente que no tiene gratitud, los han visto ustedes y aún peor, han visto a personas que cuando usted le hace un favor dicen, ya era tiempo ya era tiempo llegaste tarde era para ayer ¿qué pasó? en vez de decir gracias gracias, Dios quiere un corazón lleno de gratitud en este lugar sean vuestras costumbres sin avaricia dice Hebreos 13, 5 contentos con lo que tienen estén siempre contentos oren en todo tiempo no alejen de ustedes el Espíritu Santo dice el 19 de 1 Tessalonicenses 5, 18 y mire hoy lo que dice la pantalla 1 Tessalonicenses 5, 18 mire lo que dice sean agradecidos en todas circunstancias pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús Dios en su palabra dejó plasmados los secretos para que nosotros seamos exitosos aquí y allá contentos con el sustento y el abrigo dice 1 Timoteo 6, 8 entren a sus atrios agradecidos dice refiriéndose al tabernáculo para entrar al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel tenía que pasar usted por los atrios primero y dice entrar a sus atrios con agradecimiento dice el Salmo 104 vea el punto 2 punto 2 dice adoremos a Dios alabando en estilo de vida mire cuando yo hablo estilo de vida ¿sabe a qué me refiero? hábitos estilo de vida es hábitos no es disciplina para mí no es una disciplina venir a la casa de Dios para mí es un hábito me ahogo si no vengo oro al Espíritu Santo que cada uno de ustedes se desespere si no viene ¿me dan permiso? ya lo hice de todos modos oro para que usted tenga hambre y sed de Jesucristo de la presencia de Dios hermano pero como nosotros alabamos aquí un grito de júbilo un aplauso no aplaste con ganas con ganas para Dios para Jesucristo mire mi hermano y mi hermana acabamos de pasar el mundial oh my God que loco para celebrar a esa gente esa gente se vuelve puede estar paralítico sucede un milagro por un gol ¿y qué pasó que no estás paralítico? no sé por la emoción del gol sucede de todo la persona más tímida se vuelve extrovertida oh my God nosotros somos llamados por esa gente que celebra las cosas humanas a que ahí donde usted está cuando suena una canción usted venga levante la mano mi hermano salte hermano grite hermano a su tiempo adore hermano aunque sea desafinado no importa alabe al Señor porque para eso hemos sido creados yo quiero animarle que a partir de hoy usted dé todo para alabar al Señor no solo aquí en su casa en el hospital en la cama hay una cita bíblica que dice alaba a Dios aún en la cama Dios nos llama en su palabra quiero que veamos un video págame la luz por favor así celebran los árabes mire cuando le ganaron a Argentina mire crea que no hasta la puerta eso no lo va a hacer usted hay que volver a adorar hermanos a nuestro Dios el más tímido verdad todo el mundo se va de atleta es como suena después de un gol de Messi la ciudad en Argentina grito de júbilo total es como suena es como suena el deseo que amarte ya no podré vivir sin tu amor la cintura va Leo acérame hermano acérame la cintura va Leo 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 Messi no puedo continuar sintiendo este vacío viviendo así sintiéndome solo entre mí no puedo continuar la cintura chilo a Montiel la campeón del mundo Argentina toma distancia lo mira Jordi va Montiel va Montiel prepara apunta afuera ¡Gol! 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 Argentina es campeón del mundo Argentina es campeón del mundo Argentina es campeón del mundo creo que Jesús es lo que estamos viviendo creo que Jesús es lo que estamos viviendo emocionas a las lágrimas por Jesús Cristo no saltaríamos así nosotros una gran emoción yo quise agarrar este video me puse ahí antes de acostarme dije puede hacer un video agarré varios videos y los partí ahí los puse juntos para poder darle un mensaje a usted hermano primero si esa gente adora a algo físico a un simple gol nosotros celebramos al mejor gol de todos los tiempos que Jesucristo hizo amén cuidado con Alexander me va a botar la puerta cuidado de la emoción nosotros hay que hacerlo de corazón mostrarlo en lo físico pero también en la actitud hermano cuando usted viene entrando no 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 no